Cocobélico, despacito no quiere raíces, ya sabrás no Ando más crudo que un spicy tuna, no hay pedo, ya salió la luna, ahorita me aliviano Siempre me pelea por loco, pero le cumplo sus antojos Porque traigo lavada de fresa y coco, de fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por loco y uno atravesado, que traigan más pistos pa' seguir el coto La paca que traigo le exploto pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto, la paca le exploto Por tener en cuatro ese toto, la paca le exploto Por tener en cuatro ese toto, la paca, la paca le exploto Me traiga la de champa y me traigo otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa y me traigo otro polvo en tabo que aquí traigo del otro Aquí traigo lavada de fresa y coco, de fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas, ahí traigo la fori para aquel que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa, porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Prendan otro Philly, liberen a Willy, traigo pura miel en la calle me dicen Willy Prendan otro Philly, liberen a Willy, traigo pura miel en la calle me dicen Willy Prendan otro Philly, liberen a Willy, traigo pura miel en la calle me dicen Willy La bala de fresa y de coco, de fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre bien jalao, no he dormido, no he parao He polvao y activao y ahorita yo ando tricao Si vivo bien feliz, con un polvo en la nariz Siempre ando de París, con la baby de París En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cel y la subo para la red Y me pide que le de, y me pide que le de, y me pide que le de, que le de, que le de Que traigan las de champagne, me pego otro polvo que yo ando bien loco Las baby le gustan las de champagne, me pego otro polvo que acabo aquí traigo del otro Lavada de fresa y coco, de fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Cricket y el Neto produciendo Swiss R Tracas Yo Pedgardo Jalados compa Daray